Mi enamorado he salido, yo no sé por qué serán Según dicen mis hermanos, que me parezco a mi espalda No voy a decir que te diga, que me parezco a mi espalda Una Ford 79, muy bonita y alterada Me pasea por Tijuana, ahí por la Sánchez Tawana El tesoro me apodaron, en la ciudad de Ensenada Abo Lato, Sinaloa, te tienen en tus altares Por los hombres que han salido, de todos esos lugares El tesoro desnacido, en el pueblo Villajuares Los corridos de Chalino, se los había santo y seño Le gusta cantar en fiestas, con grupo esproción norteña Y cuando canta con banda, la del chante es la que suena Enamorado he salido, yo no sé por qué serán Según dicen mis hermanos, que me parezco a mi apá Tuvo 17 hijos, y eso es nomás con mi amá El tesoro me pusieron, por el modo que he tenido Todo aquel que a mí me encuentra, de sus broncas ha salido Si el tesoro no les cumple, es que problemas ha habido Los corridos de Chalino, se los había santo y seño Le gusta cantar en fiestas, con grupo esproción norteña Y cuando canta con banda, la del chante es la que suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡